hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión está haciendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación un vídeo meramente informativo no sé si en otros países también vendan estas estas yo les llamo bolsitas misteriosas el nombre es mister models que vienen supuestamente en la bolsita que pues ya saben y ahí hay trucos de cómo saber qué números vienen pues supuestamente los primeros tres son los buenos de esta serie a lo largo no sé cuándo empezaron pero siempre sacan buenos carros luego la mayoría de veces y algunos se llegan a cotizar mucho bueno yo hace mucho tiempo primeramente también no sé si en otros países también los vendan y bueno aquí se puede ver que tiene el 03 que quiere decir que en la cajita viene que son los 2 el 8 es el 3 y el número 1 es el charger brasilian justamente vamos a abrir esta que es la número 3 que corresponde al bot y el contenido pues viene el vehículo y un sticker o una compañía vean qué chulo 8 está está de súper lujo la verdad para los amantes de los bochornos la verdad que está súper chido aquí con imitación madera en los lados y en el cofre la verdad está súper bien y pues el sticker que a veces viene el logo del carro o el carro en esta en esta no y aquí viene el que es el número 3 también bueno este vamos a dejarlo por aquí y pues vamos a continuar con el número 2 que supuestamente es una chevy 69 parece vamos a ver cuál es y pues aquí vean aquí tiene el número 2 vamos a hacer la misma operación y pues en esta ocasión nada más bien de los el logo de hadwills en en otros en estas bolsitas y viene el vehículo a ver nada más qué chula qué bonito color dicen las aquí en las puertas island tour y pues el color me gusta mucho me llama mucho la atención que se no sé en qué año también salió una una súper una verde pero este color está muy chido los rines también y pues vamos a ver el número 1 cuál es el número 1 qué la verdad sí es muy difícil de repente que llegues y que esté la caja sin abrir yo tuve suerte y pues afortunadamente venían los 3 vean aquí también tiene el número 1 y el logo en verde vean nada más está muy perrote vean ese color verde verde limón que sí la verdad resalta bastante en algunos modelos anteriores el número está aquí y supuestamente el número 1 pues es el chavis no es el difícil el que viene a veces uno a veces no viene ninguno en la caja puede venir el 2 el 3 en este afortunadamente venían los 3 siento que me rayé y pues ahí está un vídeo informativo para los que desafortunadamente en otros países no lleguen los mister models o los misterback las bolsitas misteriosas pues así es como acá en eeuu las podemos conseguir y pues sin más ni menos aquí la dejamos espero les haya gustado el vídeo y pues si eres nuevo por aquí suscríbete que es absolutamente gratis y bueno sin más ni menos nos estamos viendo en otro vídeo bye gone ah